En el marco de la tercera fase del plan de choque Construyendo Seguridad, la policía en el municipio de Quibdó llevó a cabo una campaña de sensibilización ciudadana titulada No entregues las llaves a la delincuencia, con el fin de prevenir el hurto a personas especialmente en la modalidad de fleteo durante el retiro de la prima de las instituciones financieras. La campaña liderada por las unidades de prevención y educación ciudadana visitaron los bancos, entidades crediticias financieras con el fin de brindar a la ciudadanía recomendaciones como Lo posible no retire altas cantidades de dinero en efectivo y si lo hace no dude en pedir acompañamiento de la policía, prefiera transacciones en línea y entre cuentas. En un cajero automático verifique que no hayan elementos extraños, tampoco permita ni solicite ayudas de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave, preferiblemente vaya acompañado por alguien de entera confianza. Al interior de los bancos detalle quien está a su lado y solo entregue su dinero a los cajeros. Antes de salir de la entidad, guarde bien el dinero, ojalá distribuido en varias partes del cuerpo y observe que no hayan personas sospechosas. Si necesita ayuda, llame a la Policía Nacional a la línea 123.